Hola chicos, pues os voy a enseñar como se hace un origami de perro Es muy sencillo, así que podemos hacerlo todos Necesitamos un folio, un rotulador y unas tijeras A por ello Vale, pues con el folio lo que tenemos que hacer es doblar el folio de espinita hasta donde llegue Lo doblamos Y recortamos la parte que sobra, esta Vale, una vez recortado, doblamos esta esquinita hacia abajo Porque va a ser la orejita del perro Y esta esquinita también hacia abajo, porque va a ser la otra oreja del perro Una vez que tenemos las dos orejitas, da igual que una sea más grande que la otra Pero lo importante es que estén las dos orejitas hechas Entonces, una vez que ya tenemos las dos, le vamos a hacer el hocico al perro Desde abajo hacia arriba Doblamos Y como veis, tenemos ya un poco, se ve la carita del perro con sus orejas y su hocico Y ahora para terminar de completarlo, vamos a hacerle unos ojitos Y un poquito la nariz Se la pintamos, podemos ir cambiando de colores Y el folio, si tenemos folios de colores también queda muy bonito Le hacemos así un poquito la nariz Incluso le podemos hacer unos puntitos en la nariz En su hocico Y ya tendríamos el origami del perro Si queréis que las orejitas y el hocico se queden fijos Pues le podríamos echar un poquito de pegamento aquí y aquí Y en el hocico Y ya tendríamos nuestro origami de perro Así que espero que os guste chicos hacerlo Bueno chicos, pues espero que os haya gustado como se hace un origami de perro Y que os animáis a hacerlo todos con vuestras familias Y si os animáis, espero que me lo llevéis a clase para verlo, ¿vale? Un besito